y donde dios mío de mi vida este a que se conecten dos 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 estoy súper cansada machín estoy bien cansada ya está lista karen suave ya hola a miranda se tenemos una colota con ese pan si obvio no no es un alga natural una miranda está operada ay no 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 es el leggings de sol beauty and care dolls estoy cansadísima tengo mucha hambre pero yo no les puedo quedar mal a mis dolls oye más seriamente ahora van a empezar a decir ay no todo inventan todo inventan acabo de ver un tiktok ahorita como chingan a su puta madre compré una bolsa prada una bolsa prada y que más era varias cosas una bolsa prada que cuesta 50 mil pesos tenemos que conectarnos también en el en cual en instagram ay es cierto pero ya estás lista vamos a esperar a que se conecten un poquito más y aparte que se me carga un poquito porque es que se filtraron más de 150 mil comentarios 150 mil comentarios piratas no 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 de la participación dolls compré unas bolsas prada la vez pasada les grabé un unboxing y esas bolsas pradas me llegaron de europa y vienen súper protegidas de hecho vienen con un montón de empaques nomás que yo desempaco lo más posible para para el unboxing y andan en tiktok las bolsas de sol son piratas porque cuando han visto que una bolsa de prada traiga etiqueta burras pendejas solamente cuando te llega una bolsa de otro continente de otra parte del mundo directo de italia londres europa etcétera te llegan con empaques completitos así les llegan a las boutiques a las boutiques este cuando tú ya llegas a una boutique a una boutique este de cualquier parte a la boutique ya la tienen desempaquetadita si los papelitos toda bonita te dan cajitas este perfectas cajas dañadas no te dan en las boutiques y hay diferentes diferentes este boutiques que hay boutiques en la que ni te dan caja hay algunas boutiques que el puro cubre polvos y si bien te va entonces ay no ay no dios mío de mi vida cuando compren cosas que se las manden desde europa hacen sus pendejos tiktoks mientras tanto vamos a esperar a que se conecten más dolls es que nunca han tenido una bolsa original son unas taradas la pinche bolsa cuesta 50 mil pesos imagínate que yo no tenga dinero 50 mil pesos Karen Karen me los gasto en una sentada a tragar bola de pendejas en un día de alimentación de toda la gente que yo invito me lo gasto en una pinche sentada a tragar no me quiero escuchar mamona no me quiero poner de ridícula a enseñarles mis este ¿cómo se dice? mis voucher ¿cómo se dice? sí 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 tus recibos mis recibos luego la próxima vez que invite normal porque yo siempre que voy a comer a restaurantes invito a la gente que trabaja conmigo 10, 15 personas que andamos en bola normal x luego les voy a enseñar la cuenta y se van a cagar pero bueno cambiando abruptamente de tema Sol Yeri va a estar en vivo a las 7 no la verás ¿dónde chicas? no sé no sé dónde nadie me dijo y he estado ocupada todo el día trabajando la verdad ando bien cansada machín 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 pero quiero quiero cumplir con ustedes Sol quítese cable de la cama aquí tengo conectados los teléfonos Sol tengo un montón de hambre tengo mucha hambre me aventé una sesión de muchas horas de trabajo una sesión maratónica porque yo soy bien pilas ¿ya estás lista Karenzo? todavía me falta un dos mil comentario mi otro teléfono nadie lo vio yo lo traigo porque voy a conectar con este el Instagram y con este voy a ver a los personas ah pues te haces para acá dice va a estar en MTV pues sí ahorita que termine el en vivo me conecto 7 horario de dónde la verdad que estoy bien cansada y tengo un montón de hambre mucha hambre como yogur de esta marca me encanta porque el pelo se te decolora ignora a la gente que no tiene negocio pues de hecho así es como que este rollo que se estén muriendo de envidia que se estén muriendo de amor mis dolls preciosas como la doll que se acaba de tatuar mi rostro y pues nada al final todos esos tiktoks de gente pendeja me generan mucha viralidad y por eso estoy creciendo de una manera increíble increíble ya voy a dejar de comer parada para concentrarme vamos a ver los resultados de esta dinámica y de esta dinámica porque ay espérenme me estoy ahogando pues es que me estoy atragantando con el yogur estoy hablando y tengo mucha hambre dolls estoy bien cansada pero la neta tengo que ya dar los resultados para dormirme en paz porque estoy con el pendiente estoy con la mortificación de que no he entregado los premios ay me traje el yogur de una me pasas una botellita de Gator y Karen estoy bien bien cansada no se mira padre es que era bien difícil que cayera la hermosita quedó bonito ay no estoy cansada Karen apúrate hazte para acá hazte para acá que se vea la computadora porque así no tiene chispe al rato van a decir las dinámicas piratas de sol ay no pasame la cana todo lo mío es pirato y me voy a comprar una camioneta Mercedes de varios millones pirata me mandé a hacer ay no ya empezaste a hacerse en vivo es que pues tengo que enseñar la computadora pero todavía no lo empeñes digo todavía no lo empeñes me voy a comprar una camioneta Mercedes de mi sueño lo estoy esperando dolls ay Dios ya empezó el otro en vivo pero cuando la compre van a decir la camioneta pirata de la doll aquí tengo la aplicación ay permiso aquí tengo la aplicación hola dolls de instagram aquí tengo la aplicación con los recetados acuérdense que la dinámica era de los dos vestidos no te ves y luego van a decir que tus dinámicas son falsas van a decir las dinámicas de la Karen son falsas aquí están aquí están ahí está no no se mira Karen después van a decir la Karen hace dinámicas falsas si quieren buscar es la aplicación de app sorteos pagado por los comentarios se filtraron más de 150 mil comentarios Karen si te sientas acá para que miren tu cara es que si no van a decir que eres una Karen pirata ay Dios aquí los tenemos ay pinches perras del mal mira Karen no tu cara aquí tan rica que eres tan rica que eres si no compras una Karen original hasta la Karen es pirata no usas una app no uso una app original sino apps piratas y la Karen fue y se puso hasta la camiseta de hecho no es porque yo sea mi totera pero la Karen andaba en fachas andaba en puro brasier ay no yo tampoco no es cierto dolls ya estamos aquí listísimas para dar los resultados de esas dos dinámicas son y quiero aclarar antes de dar a las ganadoras ¿ya se cargó? ya ok van a ser 12 premios 12 premios para 6 ganadoras cada ganadora puede escoger 2 premios de lo que tengamos en stock disponible porque la última dinámica que hice me pegaron una regañada porque la doll quería un artículo del cual yo no tenía disponible pero porque si tú dijiste que era lo que yo quisiera siempre y cuando estuviese disponible entonces si no está disponible yo que chingados hago de donde es que saco deténmelo Karencita porque voy a voy a acomodarlo de una manera diferente deténme ahora este voy a acomodarlo de una manera diferente entonces dolls si por alguna razón si por alguna razón este el producto que ustedes quieren no está en stock pues no hay manera dolls quiero que entiendan esa parte ahí está entonces Karen arrímate para acá ahí está lo que quiero es que sea todo primero vamos a tienes videos de las ganadoras pasadas les voy a mostrar unos videos en el grupo me lo pasaste aquí aquí tengo el otro teléfono así chicas les voy a mostrar unos videos de ganadoras de la dinámica que pasas otras dinámicas porque siempre va a ser indispensable que me manden videíto diciéndome pues si les gustó lo que les llegó que como las trataron este que son ganadoras entonces porque no falta la pinche huanga dijera mi jerry que diga que esto es falso pero no chicas ahí está quiero que vean ya recibí mi premio de parte de sol muchas gracias sol ay ok yo con que me manden ese videíto es más que eso diciendo aquí está otra hola chicas buenas noches yo soy carla quintana de mexical y una de las ganadoras de las dinámicas de sol dos premios que recibió mis premios y pues las invito a todas a que participen en las dinámicas de internet y pues mucha suerte a todas ay y se ganó dos cajitas como vieron traía dos cajitas la doll ahí está la tercera hola chicas les voy a mostrar cómo me quedan con la faja de sol y así me veo que hermosa miren ella trae un short o una faja completa no sé qué trae ahí está son las últimas ganadoras que tuve en las dinámicas porque esto es completamente real pero ya saben que no faltan las pinches haters que al rato empiecen a decir son dinámicas piratas pero no chicas esto es real real y le doy aquí ok chicas mucha suerte mis muñecas preciosas espero que ganen recuerden tener su instagram público en este preciso instante tiene que estar su instagram público y tienen que haber seguido todos los pasos haber comentado todo lo que se les pidió y haber hecho todo lo que decía en el pie de la foto si la página el perfil que haya ganado resulta que está privado pues voy a tener que seleccionar a otra y si resulta que no tiene fotos o se mira fake yo le voy a marcar en este momento y si no me contesta quiere decir que es fake y busco otra ok entonces bueno aquí aquí ay suerte muñecas suerte mis dolls muchísima suerte ay ya salieron todas acuérdense que estamos transmitiendo desde mi página de facebook y desde quítale el filtrón karen a sol vivirían que por qué allá está arriba quítale ese filtro ahí mira aquí está aquí está aquí está quítale el filtro quítale hija porque mira difumina todo mi carota ¿cómo están? quítale el filtro ahí está déjale un accidente hubo un accidente donde está ese ya vueltéalo karen vueltéalo ahí está chicas igual manera estoy transmitiendo ay karen desde ay qué onda estoy transmitiendo desde facebook y desde instagram así que no se preocupen si por alguna razón de los filtros que tiene puesta la aplicación ustedes pueden asomarse en cualquiera de los dos en vivos y ellas son las ganadoras llámale la primera a lo mejor es tu pantalla ahí está es tu pantalla es mi pantalla ¿verdad? sí ok karen llámale la primera llamemos llámale desde solvivri ¿en qué? porque desde mi instagram no se puede por alguna razón chicas chicas mucha suerte la primera ganadora es bibiscruz 2330 ojalá sea un perfil público y ojalá sea 2330 y ojalá sea una página que no sea fake ¿sí tiene esta fotito? ¿sí tiene? sí, esta voltealo voltealo aquí está ¿sí tiene su perfil público? aquí está vamos siguió los pasos la vamos a seguir porque ganó ajá fíjate si siguió los pasos ¿de dónde lo puedes ver? desde aquí míralo 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 ay 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 a ver karen aquí está siguiendo monterrey mazcal en cancún culiacán mexicali reinosa guadalajara san diego puebla matandoros tijuana houston si está siguiendo todas estas y está siguiendo sorrirán que era oficial y sorrirán que entonces prácticamente ganó la primera ganadora que tiene dos regalos porque el bono era seguir las cuentas oficiales y si siguió todas sí hasta tu cuenta sol león obviamente y a mirandita a mirandita déjame ver sí también 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 a mirandita aquí está todas las cuentas que siguió la primera ganadora pero karen tenía que seguir abre tú este de quién es abre a miranda sí tenía que seguir qué tenía que seguir nomás acerció ahora que siguió las cuentas que estaban en la dinámica ay mirandita ya vas a llegar al millón lo sé lo sé ya falta hay un poquito sol león ok karen aquí está cancún juliacán yo te las dicto juliacán juliacán mexicali puebla mexicali y puebla puebla chicas 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 mexicali puebla creo que ella tijuana cancún y san diego ah no es que son ok con esa ok primero la dinámica 1 pero si está siguiendo también a pueblo ok vamos a llamarle con cara de devastación pero igual este no es un perfil fake tengo una cara de cansancio pero tremenda hija cierra esa cortina porque como que está bien encandilado cierra las cortinas hola doll ¿cómo estás? bien bien buenas tardes ay dios ¿cómo estás hermosa? muy bien gracias saludos desde Veracruz desde Veracruz bravo 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 traes porra por supuesto mira ya puse el espequito ahí para que me puedas ver mejor oye te ganaste dos productos de Soul Beauty ¿en qué? ¿lo puedes creer? ay no ya estoy nerviosa yo sí seguí todas las cuentas aquí estoy aquí estoy ¿estabas viéndole en vivo? sí sí lo estoy viendo yes 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 todos los pasos correctamente oye me da mucho gusto y más que me trataron súper increíble en Veracruz sí sí te fuimos a ver a todos los paseos ay qué hermosa mi amor ¿cuántos años tienes? te iba 42 perfecto mamá de familia sí así es guau 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 pues estoy muy feliz dos premios yo igual estoy feliz ay dios mío oye qué hermoso muchísimas gracias por participar gracias a ustedes por esta dinámica sí yo creo que el lunes voy a subir una nueva foto y les voy a abrir otra dinámica ¿cómo te llamas? Vivi Viviana Viviana te mando un beso y un abrazo me faltan cinco dolls muchas gracias oye te va a hablar la Karen aquí está la Karen hola hola buenas tardes te va la Karen te va a pedir tu domicilio tus datos todo para mandarte el lunes ok ¿sí? gracias gracias bye bye qué hermoso qué bello bravo hasta Veracruz la siguiente ganadora ay Karen se apagó mierda dolls la computadora la Karen siguiente ganadora ay es que no alcanza a ver perdón ahí está may.atso08 dolls qué emoción hasta Veracruz una doll mamá de familia estaba viendo el en vivo imagínate qué chingón estaba viendo el en vivo y ganó y ganó hola sol vivo en Utah y me quiero ganar mi faja te la mando doll tú participa al parecer es una muchachita a ver muestra la cara 16 16 17 años aquí está la segunda ganadora público tiene su perfil público sí sí y si tiene fotos sí como seis obviamente poquitas ok revisemos que haya seguido las cuentas correctamente ah mira qué creo que es trans no sé porque dice bailarín ay Karen qué te importa si es trans no 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 pero está bien digo ok a ver checa checa ok tuvo que haber seguido culiacán mexical y puebla culiacán mexical y puebla ay será que algún día me puedas hablar no lo sigue no está siguiendo cancún san diego y tijuana ah entonces está en la otra dinámica no está bien está en la otra ok en una o en la otra ahí está ahí sigue a mirandita sí sí sigue a mirandita ok san diego tijuana cancún sol viranquero oficial y sol viranquero oficial ella está participando en esta dinámica perfecto entonces ok vamos a llamarle la quiero seguir la tengo que seguir primero vamos a seguirla la sigo ahí está y segundo es que le vamos a hablar pero si yo los pasos de manera correcta ahí está es que en el espejito me veo hola ahí está qué emoción igual si no responde le voy a dejar un mensaje de voz pero ella siguió los pasos correctamente así que ya llevo dos ganadoras me van a faltar cuatro vamos a esperar hola ¿por qué no contesta? ¿dónde estás dol? ay qué emoción bueno vamos a dejar un mensaje de voz entonces no responde la dol a lo mejor está en el baño en la escuela en el trabajo ok le vamos a mandar un mensaje de voz acabo de finalizar la llamada ¿qué pasó? ahí está hola hola hermosa dol ¿cómo estás? habla sol león oye ¿qué crees? fuiste es una de las ganadoras de la dinámica donde estoy con el vestido verde necesito que me regreses la llamadita para que me des tus datos y enviarte los regalitos que ganaste estoy muy contenta me márcame por favor a ver a ver hola dol hola dol hola dol ¿cómo estás? aquí soleón te quiero mandar dos premios ganaste dos premios no me ignores por favor yo estoy aquí esperando que me contestes dos no me he contestado pero vamos a hablar de la siguiente llevo dos ganadoras llevo dos ganadoras dos ganadoras dos ganadoras dale Karen Suá estos los vamos a pasar por alto porque desde el cajón no tienen foto mira no la siguiente la siguiente Karen guión bajo MF Karen guión bajo MF 12 Karen guión bajo MF 12 mira y estas dos son fake público ay tiene varias fotos donde se ve que sus fotos es la misma la misma persona miren ok a ver a ver a ver a ver quieres buscarla tú también no voy a buscar que las cuentas que debe de seguir cuáles cuentas sigue a ver vamos a ver vamos a seguir la primera primero no primero vamos a ver si siguió los pasos correctamente bueno de cajón está siguiendo Solvidean Care Solvidean Care oficial y Mirandita ok era uno de los principales y de ahí está siguiendo Cancún San Diego y Tijuana ya está participó en esta dinámica ya van dos ganadoras de esta dinámica ok ok van dos ganadoras de la dinámica del vestido verde vamos a llamarle Karen ay perdón es que lo bloqueé sin querer porque no ok pero bueno lo bloqueé sin querer ahí está lo primero que vamos a hacer es ella es seguir a la Dol ahí está ya la estamos siguiendo ay y de aquí lo que sigue es llamarle vamos a ver si nos responde ahí está vamos a ver hola Dol contéstanos acabas de ganar la tercera ganadora hola hermosa ¿cómo estás? ¿estabas viendo el live? estaba haciendo tarea ay ¿dónde vives? en el estado de México wow oye ganaste dos productos de Solvibri en que dos prendas ¿cómo ves? ay sí oye ¿cuántos años tienes? 24 está bien chiquita eres una bebé oye qué emoción ¿te imaginabas que ibas a ganar? pensaba pensaba siempre siempre hay que decretar realmente a lo mejor a lo mejor ¿cuántas veces habías participado en las dinámicas? es mi primera qué suerte es la primera vez que participas en una de mis dinámicas sí wow oye pues mirandita de en tiktok ay en serio aquí está la mirandius hola ahí está la mirandius ahí está mira mira con su bebé su bebé su bebé ¿es tu bebé? bebé ay qué hermosa ¿cómo estás mi reina? oye Dol oye Dol te voy a pedir por favor que cuando te lleguen los los prendas que elijas este me mandes un videíto ¿sí? por favor Karen te va a hablar para que me mandes tu domicilio y escojas de lo que está en stock ¿sale? porque ¿qué crees? que otra vez una Dol me estaba regañando porque quería una prenda de la cual yo no tenía entonces yo ay ay se les pregunta su talla para confirmar que hay disponible gracias te va a hablar la Karen ahorita en un ratito ¿no? sí gracias bye gracias chao qué hermosa ay qué emoción llevamos tres ganadoras pero chicas hay una noticia llevamos dos ganadoras del vestido verde y una ganadora del vestido blanco por lo cual solo nos queda un cupón para la dinámica del vestido verde ok vamos con la que sigue sigue Gabi guión bajo men d de dedo y z men como men men méndez sigo participando chicas sigan participando es completamente gratis participar y como pueden ver cada semana hay un chorro de ganadoras ahorita van a haber seis ganadoras si tiene su perfil público a ver entonces tiene el perfil público ahora vamos a ver qué cuenta sigue está siguiendo Sol Beauty and Care Sol León 21 Sol Beauty and Care oficial y está siguiendo Mirandita también y de cuál de las dos dinámicas es ganadora está siguiendo Cancún Culiacán Mexicali San Diego Puebla y Tijuana está participando en las dos ay perfecto pues ya ganó ya ganó ella participó en las dos dinámicas no se quiso arriesgar dijo ni madres yo voy a participar en las dos dinámicas porque imagínate porque nomás me quedaba un cupo de la de verde entonces como ella participó en las dos pues la vamos a poner en el que sea así que vamos a seguirla no es un perfil fake ahí está es un perfil real a la mejor ya está viendo el en vivo no lo sé pero ahorita vamos a averiguarlo ahí está la siguiente ganadora sería la cuarta ganadora wow vamos a esperar ahí está hola se trabó se trabó hola hola no sé que su cámara no funciona pero ok hola dola hermosa habla sol león resulta que te ganaste dos prendas de sol beauty bien care necesito necesito que me contactes porque ocupo tu domicilio tu talla tu gusto muchísimas gracias por participar en las dinámicas y bueno ganaste wow ya le dejé mensaje dolce ya le dejé mensaje Karen la siguiente ganadora la siguiente ganadora llevamos cuántas cuatro ganadoras nos quedan dos ganadoras más uy Karen se puso esto ¿qué es esto? es un archivo de diseño ¿quién es? ¿quién es? es jaden murgian jader 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 murgian jader 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 chicas me quedan dos ganadoras a ver es de ¿sale con un sotertito? sí, es ella es ella y lo tiene público ok tiene su perfil público lo muestro acá y lo muestro acá ahí está aquí y aquí vamos a revisar si yo los pasos correcto como la dol anterior participó en las dos dinámicas y ella dijo ni madres yo no me voy a arriesgar yo no me voy a arriesgar aquí está siguiendo Sol Viranquer Sol León 21 Sol Viranquer Oficial Mirandita está siguiendo Tijuana Cancún San Diego Mexicali Culiacán menos a Puebla también ya participó en las dos dinámicas ajá participó en las dos dinámicas vamos a hablarle primero la vamos a seguir aquí está y ahora vamos a ver sus historias ahí está ahora le vamos a hablar la quinta dol ganadora vamos a hablarle hola dol hola dol hola dol hola dol ganaste dol ganaste dol te ganaste dol 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 contesta me te lo suplico dol tengo hambre necesito comer dol chingada madre dol contesta me contesta dol bueno está bien le voy a dejar un audio le voy a dejar un audio le voy a dejar un le voy a dejar un audio dol a ver mami sube algo dame contenido ay dios le estoy marcando espérame a ver déjame ok hola dol fíjate que te estaba llamando porque te ganaste dos prendas de soul beauty en que fuiste una de las ganadoras participaste en las dos dinámicas y ganaste en una oye necesito que me regreses la llamada porfis porque necesito enviarte tus premios te mando un beso y un abrazo y necesito un videito para confirmar que no seas un señor raro y que seas una dol de verdad porque las dol quieren saber que tú eres de verdad ahí está la siguiente ganadora la siguiente y última ganadora dol ay dios es a n i punto f a b chica 10 f f f 10 tiene una fotito con pelo negro sí ahí está dos ahí está ahí está una gorrita a ver una gorrita sí está privado oh eso dolió entonces si el y espérate y el otro no tiene foto entonces es el otro a ver ajá ahí está entonces vamos al siguiente i m e y meri y meri guión gt guión bajo guión bajo bajo chicas la dol que ganó tenía su perfil privado que triste dice jocelyn sol dol se ve borroso no importa porque lo estoy transmitiendo desde facebook y también ay tiene bebito tiene bebito aquí está ella es la siguiente ay qué guapa véanla con su bebé y qué cuerpazo caray a ver revisemos que haya seguido los pasos correctamente y queda cupón cualquiera de los dos giveaways así que x en el que haya está siguiendo sol viranquer sol viranquer oficial mirandita está siguiendo cancún san diego cancún san diego y hermosillo ay no le faltaría una cuenta a ver cancún y san diego nada más está siguiendo solamente a ver sí sí mira y hermosillo esta vez en esa dinámica no está pasando no wow a ver revisa más para abajo no mira ya no hay más es neta ya no hay más siguiente ganadora ni modos karen me muero a ver deja ver si sigue puebla a ver pero creo que está no siguió una cuenta todavía hay dice sigo todas hasta las tías cancún hermosillo san diego mira mira bueno entonces cómo seleccionamos a la que sigue sería esta 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 de abajo sigue ivana ivanaí a jamai que hiciste una de las ganadoras ivanaí ivanaia es esta ivanaia porque ya todas las demás ya salieron ivanaia jami esta es dolce ay dios mío ivanaia estoy bien cansada pero la verdad yo no iba a dormir en paz si no hacía esta este 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 light en este momento tiene esa foto con un bebé si tiene foto con un bebé y si mira si tiene perfil público ella es la siguiente ganadora veanla dolce posible a ver revisa que siga todas las cuentas dolce por favor sigue todas las cuentas porque está siguiendo sol miriam que el sol leo 21 sol miriam que el oficial está siguiendo mirandita también y está siguiendo juliacán mexicali puebla ahí está ya con esas ahí está sigan no dolce ay dios se me abrió esta cual era diablos diablos dolce estoy súper cansada déjenme le hablo a la última dolce porque si ganó ya puedo quitar esta computadora porque está muy pesada sol estoy súper cansada sol márcame a mí pues participa dolce miren que les he marcado ahí está seguir también ahí está vamos a ver ahí está estoy transmitiendo desde dos perfiles por si por si se mira borroso en uno en el otro se puede ver desde facebook ok este pero miren con ella he hablado ella ella querido es clienta hola dola hermosa cómo estás oye ganaste en una de las dinámicas que estoy haciendo en mi en mi instagram te hablaba para que me dieras tus datos y mandarte tus dos regalos porque ganaste dos regalos ay dios dolls ya salió la sexta ganadora estoy bien cansada las quiero mucho mucho a ver si al rato me conecto mucha suerte el lunes subo la siguiente dinámica bye bye toigánza a ver karele toigánza deísima